Muy buenas tardes don Alex, específicamente dos cuadras han sido destinadas para todos estos emprendedores que buscan sacar adelante sus negocios mostrándole a las personas lo que son capaces de hacer, por eso es que es importante conocer lo que se encuentra aquí. En poco tiempo hemos visto comida, accesorios como zapatos, bisutería, entre otras cosas, pero es importante conocer lo que opinan ellos y acerca de este espacio que se les ha abierto. Por eso nos encontramos con una de las personas participantes, coméntenos cómo se siente de que se les haya abierto este espacio para emprender en su negocio. Bueno pues me siento bastante bien, feliz, porque la alcaldía y demás entidades nos han dado este espacio para poder comercializar nuestros productos. El cual pues en estas fiestas bullies ha sido bastante gratificante porque muchas personas de otros lugares han venido a visitarnos, han venido a hacer las fiestas acá. Entonces pues en lo económico pues nos ha estado bastante bien, pues muchas de las cosas que nosotros personalizamos en ese momento se han vendido. Ok, y comentanos también de qué se trata tu negocio, porque aquí vemos que desde temprano estás trabajando. Sí, la verdad que pues desde las 6 de la mañana ya estamos acá armando el stand, pues nos dedicamos a la personalización de productos. Usted nos trae una taza, alrededor de 15 a 20 minutos se le está entregando. Ok, el llamado a las personas para que vengan y disfruten todavía las fiestas julias porque no se han terminado. Todavía no, pues las fiestas van a terminar hasta el día domingo, todo ese espacio de calle La Morenita va a estar hasta el día domingo, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y con diversidad de productos. Ok, muchísimas gracias, así las impresionas desde Santa Ana y con eso nosotros regresamos la señal al set principal. Buenas tardes, gracias y buenas tardes también para usted Alejandra, buen viaje de regreso para San Salvador. Mientras tanto presentamos más noticias a continuación del movimiento.